Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho brillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica ¿Quién es? Hay en el bar que se espera Un verano en Nueva York Si de mi mano no mueres Si de mi mano no mueres Ves la fiesta de San Juan ¿Quién es? Un verano en Nueva York ¿Quién es? ¿Quién es? Un verano en Nueva York 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 Basito bien, apretada Tras, y Un, dos, tres Muchísimas gracias De verdad Lo estamos viendo Bueno, lo dejo con el señor Carlos Aragón Para que brinde pachanga Gracias